Ahora, lo que encuentro interesante, a mí me pasa, por ejemplo, si yo paso a una frutería, hay una fruta que yo no conozco, yo compro para probar, para probar y sacarme las dudas. Y yo veo, la gran mayoría de la gente hoy no conoce el kaki, y en una zona, como verás, que yo siempre estoy vendiendo, todos los marzos hay kaki. Todos los años, en marzo, hay suficiente kaki en las principales fruterías, lógico. Y los jóvenes, hablan con los jóvenes y no conocen, pasan a la frutería, ven la fruta, y no le llaman la atención para comprar uno para probar. Ahora, yo lo que le puedo decir a estos jóvenes, se están perdiendo de algo importante. Es una fruta riquísima, recién estábamos probando, riquísima. Riquísima, muy rica, muchísimos nutrientes, que por ahí los nutrientes, fíjense en internet, los que están acostumbrados a eso, lo que tiene el kaki, es impresionante, impresionante. Entonces, tenemos rica nutrición y rica en sabor. Y rica en sabor. Sí.